hola que tal gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y que les traigo el día de hoy si este vídeo te gusta y te agrada y quieres que siga trayendo más de esta temática de pvp al juego dale like deja tu apoyo y haré más guías de cómo usar el de era y cosas más profundizando en el tema ya ustedes saben que les traigo el día de hoy muchos de ustedes me estuvieron diciendo titi por favor cuál es tu configuración que tú usas para pvp en red dead online aquí se las vengo a traer y grabo mis manos porque muchos de ustedes dicen que yo uso trampas y hacks no sé cron max escuchen aquí grabo mis manos y en el próximo vídeo si ustedes quieren enseñaré la consola de juego jugando en directo o en gameplay 2.0 yo comentándome o sea todo legítimo para que ustedes vean que yo no hago ningún tipo de trampas en el juego escuchen bien disculpen por no traer el suficiente contenido estos días pero es la verdad es que estado muy ocupado en mi vida personal mucho trabajo aparte de youtube y bueno las cosas como son hermanito pero no te preocupes seguiré trayendo muchos contenidos de red dead online a este canal escucha bien vamos rápidamente a la configuración que yo uso actualmente en red dead online nos vamos a ir a opciones en playstation 4 en xbox y nos vamos a ir a controles invertir vista no en qué consiste invertir vista que abajo en arriba y arriba es abajo así que no no nos queremos confundir y no pongan invertir vista no seguimos vibración que es la vibración la vibración en red dead online es importante pero más como para buscar tesoros buscar pistas de alguna misión pero para el pvp es fatal o sea la vibración pongan de que no yo siento que erró demasiados tiros si juego con vibración esto que están viendo en pantalla y usar control para cambiar cámara a modo foto pónganle que no eso no tiene nada que ver con pvp efecto de barra luminosa yo la tengo que sí pero si tú quieres ponla no no afecten nada y ahora sí vamos a entrar a puntería y armas lo que viene y lo bueno que tienes que mejorar si no lo tienes así le vas a poner amplia verdad como estás viendo en pantalla en qué consiste en fijar objetivos a pie amplia que tu rango de visión de un enemigo tú tocándole el l2 o sea la mira irá directo hacia el enemigo o sea aunque esté aunque no esté tan cerca de tu rango de visión irá directo a él así que esto es muy importante amplia nivel de puntería asistida a pie ponle lo máximo lo máximo lo máximo ustedes saben que gta 5 red de online es un juego de auto apuntado así que pónselo fijar objetivos a caballo o en vehículos amplia exactamente lo mismo pero solamente que en vehículos y a caballo le ponemos también lo máximo nivel de puntería asistida a caballo en vehículos lo máximo seguimos cambiar modo automáticamente esto de cambiar modo automáticamente no me están tocando el timbre de la casa bueno bueno seguimos cambiar modo automáticamente esto es para las pistolas de más pónganle que no aquí viene lo interesante aquí les voy a poner la cámara para explicarles de una mejor manera vamos allá este control que están viendo en pantalla es el control para mí mejor para jugar el viejísimo tiene un tape y por aquí y reventado pero ese no es el tema escuchen controles en tercera persona lo vamos a poner fps estándar en qué consiste fps estándar que corremos con el joystick y a la vez desmovemos nuestro personaje si lo ponen estándar tendrán que tocar la flecha x para correr y mirar o sea están haciendo dos funciones a la vez es mejor fps estándar porque con un dedo hacen dos funciones y tienen el dedo este de agacharse libre para hacer cualquier giro o maniobra mediante estés en el combate es muy importante control del caballo perspectiva de la cámara eso es obvio y eso es siempre que lo tienen que tener así sensibilidad de vista en qué consiste la sensibilidad de vista la sensibilidad de vista consiste en entre más rápido y más alto la movilidad de nuestro personaje será aún mayor por eso es que muchos de ustedes me dicen titi porque tú apuntas tan rápido es porque tengo la configuración a tope a todo lo que da como estás viendo en pantalla sensibilidad de puntería todo al máximo así como estás viendo en la parte inferior de la pantalla te dejo unos movimientos que son básicos en el juego los giros de cámara los giros de personaje y el auto apuntado cuando el personaje apunta 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 directo al cuerpo al cuerpo no apunta directo a la cabeza como mucho creen por eso es que tienes que tener todo alto la sensibilidad alta para que todo esto lo hagas muy rápido y parezca que apuntas directo a la cabeza pero no es así como estás viendo yo apunto primero al cuerpo y de tan rápido que lo hago apunta a la cabeza y si ya tienes práctica todo lo harás de una manera muy rápida todo en primera persona es exactamente igual a tercera persona exactamente lo mismo la zona muerta al apuntar y ver al mínimo siempre al mínimo y todo lo demás sensibilidad de vista sensibilidad de puntería y aceleración al apuntar al máximo a sensibilidad mantener presionado para correr esto le vamos a tocar solamente mantener presionado para correr controles para correr a pie mantener presionado para correr obvio ayuda al presionar rápidamente esto es muy importante se les pondré un ejemplo no les pasa a ustedes que cuando están ahorcando a un jugador en el juego ustedes comienzan a tocar rápidamente el círculo 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 no esto te ayuda a que tú ayuda al mantener rápidamente al presionar rápidamente tú solamente tocando el círculo manteniéndolo pulsado hará todo el trabajo sin que te tengas que cansar eso es importante mantener presionado tú solamente pop tocas y ya estrangula a cualquier jugador y ya lo último es el lapso de tiempo entre presionar y mantener presionado al mínimo y eso sería prácticamente todo aquí como puedes ver hoy te dejé mi configuración de controles para que te vuelva y mejores tus tácticas de juego en red dead online para que no te molesten ningún jugadorcito de esos tóxicos y ahora bien te pregunto quieres que te haga una guía una guía definitiva de cómo usar el dera y cómo pelear cómo hacer tiros a la cabeza porque esto es solamente mostrándote a ti la configuración de cómo yo juego no te estoy mostrando en sí mis tácticas o mis maneras de jugar las mañas por decirlo así que yo tengo de jugar red dead online si tú quieres que yo haga este vídeo por favor deje el apoyo like suscríbete cuento con tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo like suscríbete ya tú sabes déjame tu apoyo hermanito espero que te haya gustado el vídeo me voy me voy me fui este jugador era como nivel 3 y me comenzó a volar bala no lo entiendo por qué son así no hagan eso no hagan eso me fui me fui